Bueno, vamos a hacer un juego que es por equipos. Cada equipo tiene cuatro figuras geométricas. El círculo, el cuadrado, el triángulo y el rombo. Nosotros diremos el orden de las figuras y los jugadores tendrán que colocarse en ese orden. Yo tengo aquí las figuras escritas y por cada acierto se irá sumando un punto. Jugaremos cuatro equipos y luego veremos quién es el segundo, el tercero y el cuarto. Una, dos, tres. Triángulo cuadrado, círculo, rombo. ¿Quién es? El rojo. Rombo, círculo, triángulo cuadrado. Esta no vale, esta no vale. Círculo, rombo, cuadrado, triángulo. ¿Ha salido antes? ¿Ha salido antes? No. Cuadrado, triángulo, círculo. ¡Eh! Pero esta sí, cuadrado, triángulo, círculo, rombo. ¡Ah! 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 ¡Mira el azul! ¡Ah! 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 Cuadrado, triángulo, rombo, círculo. ¡Ah! 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 Triángulo, rombo, triángulo, círculo, cuadrado. Triángulo, rombo, círculo, cuadrado. Triángulo, rombo, círculo, cuadrado. ¿Ha dicho lo que había de cambio? Ellos lo han... ¿Este da recuento? 5, 5. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! Está bien. Círculo, cuadrado, triágulo, rombo. Cuadrado, círculo, triángulo, rombo. Triángulo, círculo, rombo, cuadrado. Esa menor heçe de...! Sí. ¿Cuánto vamos? 8-7 8-7 ya Rombo, círculo, cuadrado, triángulo Se ha ido 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 porque no ha llegado a pisarme todo bien Porque tal vez no ha llegado Se me ha asistido Toda la fundamentalidad Círculo, cuadrado, rombo, triángulo Toma Muy bien Triángulo, círculo, cuadrado, rombo 1, 2, 3 Círculo, rombo, triángulo, cuadrado 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 11 Gracias.